El día que me veas vieja Muchas veces el daño que hacían los dulces Cuando veas mi ignorancia ante las nuevas tecnologías Dame el tiempo necesario para atender Y por favor, no hagas esos ojos ni esas caras Recuerda que yo te enseñé a hacer muchas cosas Como vestirte, comer, peinarte Y cómo confrontar la vida El día que notes que me estoy volviendo vieja Ten paciencia conmigo Sobre todo, trata de entenderme Si ocasionalmente pierdo la memoria O el hilo de la conversación Dame el tiempo necesario para recordar Y si no puedo No te pongas nervioso o arrogante Ten presente en tu corazón Que lo más importante para mí es estar contigo Que me pidas consejos Y me tomes en cuenta Y cuando mis cansadas viejas piernas No me dejen caminar como antes Dame tu mano De la misma manera que yo te la ofrecí Cuando diste tus primeros pasos ¿Te acuerdas? Cuando estos días lleguen No te sientas triste Ni me hagas sentir incompetente Ayúdame mientras llego al final de mi vida Pero con amor y cariño Regálame flores Ahora que puedo oler su aroma Dime que me quieres Ahora que aún puedo escucharte Recuérdame siempre tu amor Ahora que puedo verte Aunque no tenga dinero Para premiarte con un regalo Yo te lo agradeceré Con una gran sonrisa Y si se te llenan los ojos de lágrimas Al leer esto No te dé pena Eso demuestra que tienes Un gran corazón ¿Amas a tu madre? Yo sí amé a la mía Brindo por mi madre Que cambió su figura Por una gran barriga Que cambió un delineador De ojos por ojeras Ella que cambió Las noches de diversión Por constantes trasnoches Que cambió su bolso Por una bolsa de pañales Aquella madre que no le importó Cambiar todo Por recibir amor a cambio Sí Amo a mi madre A los tres años Mami te amo A los diez años Mamá te quiero A los quince años Sí mamá pesada A los dieciocho Cómo fastidias mamá A los veinte Uf Quiero irme de esta casa A los treinta y cinco Quisiera vivir con mi madre A los cincuenta No te vayas nunca A los setenta Cuánto daría Por estar cinco minutos con mi madre Yo amo a mi madre ¿Y tú?